¿Sabés qué? Quiero decirte algo. Me preocupa mucho, mucho que en mi taller alguien sea tan mal compañero. Porque si esto le hubiese pasado a Fabricio, si él hubiese quedado con otro, junto a otro compañero, hubiese sido muy feliz y le hubiese encantado. Entonces no está bueno que vos, con lo talentoso que sos, con lo amoroso que sos afuera de este taller, con lo bien que nos llevamos. Acá cambias la personalidad, sos otra persona, te pones egoísta. Entonces me parece que no está bien, que tendrías que haber disfrutado con el éxito de los dos compañeros que se quedaron en este taller. Me duele mucho que lo hayas hecho, de verdad, Fabricio. Ok. Eso, lo quería decir. Muy bien, te dejo entonces que los ayudas. Cómo no, gracias. Gracias a vos. Gerardo. Hola, ¿cómo estás mi boceta? Estoy armando varias faldas. Así que...